Oye, amaneció bien, me siento bien, todo va bien, y bueno, es un día que no quiero saber nada de problemas, dinero va y viene, amores van y vienen, en verdad me siento bien, me siento relajadito. Puse la alarma, me quedé dormida, chiquito, voy a hablar sobre mis estudios de teología, una reconciliación para... Me daño así que caiga un metro... ¿De uno? ¿Y esto? No me quiere cancelar, es que vamos, nos van a hacer el mismo tiempo. Pero es para probar mis tratamientos, no es para... Ahora vos les explico, el día les puedo grabar esto. Este es el campeón de acá, que a veces cambian los sports, en el último momento, dice el parlance... Como ven, hay muchísima gente que se despede. Si era en un concierto de lápiz. ¡No, no, no, no! Y lo feliz que me siento yo le voy a contar Vive la vida que la vida es una sola Hace el bien y a los demás no jodas Relajadito como se quisiera yoga En un vaso de agua recuerda nadie se ahoga Vive la vida que la vida es una sola Hace el bien y a los demás no jodas